El sello de la buena música Y esto es el super sonido de los aventureros de los Andes En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Esto es Graviel Soriano y su sonido Polaris Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice mi alma, para ti, corazóncito Con sentimiento En mi escritorio me senté a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir, y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Para que lo goces, linda y grata Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré